cómo avanzan los índices de contaminación y no se descarta implementar nuevas medidas si es necesario para devolverle la luz a una ciudad que por estos días no brilla. En los últimos días del gobierno de Sebastián Piñeras hicieron licitaciones que se pidieron, no se hicieran y se concursaron cargos a última hora. En su primera entrevista desde su regreso a la moneda, la presidenta Bachelet criticó algunos aspectos del traspaso de mando. Aseguró que Camilo Escalona no fue vetado y que la reforma tributaria será un proyecto serio y gradual. Esta es la conversación que sostuvimos hoy en el Palacio de Gobierno. Buenas noches, Mónica. Muy bienvenida aquí en el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, presidenta. ¿Cómo se siente estar en el mismo lugar, en el Palacio de la Moneda, en la misma oficina, en la misma silla o ha cambiado algo? No, no ha cambiado nada. Es decir, el presidente Piñera había hecho cambios, pero yo volví a la oficina que tuve antes, que me parecía como cómoda para mí, más pequeñita pero adecuada. Lo que se ha cambiado es Chile. Y yo también, obviamente, porque ya fui presidenta, conozco los desafíos, pero además en todo el periodo de campaña, bueno, definí con claridad las prioridades. Tuve relación con tanta gente, ¿no es verdad? Mi estadía en Estados Unidos, en organismos multilaterales, también me dio otra perspectiva, otra experiencia. Por lo tanto, han cambiado muchas cosas, pero por sobre todo lo más importante es que el país cambió y por eso es que lo que nosotros hemos planteado al país es la necesidad de cambios que respondan a este nuevo Chile. ¿Cómo le dejó la casa ordenada el presidente Piñera antes de irse? Todavía no estamos con el diagnóstico definitivo. Efectivamente, se hicieron licitaciones, que nosotros pedimos que nos hicieran, se concursaron cargos que nos habían concursado los cuatro últimos años a última hora, pero yo no quisiera dar un juicio hoy día, porque lo que le hemos pedido a todos los ministros es que hagan, digamos, un análisis de cuál es la situación del ministerio, de sus recursos, de lo que se gastó los primeros dos meses y diez días del gobierno anterior, que es lo que además nos permite entender cuántos recursos tenemos para poder cumplir a la gente. Presidenta, entremos en materia de lo que ayer usted anunció, importantes reformas en la educación, el fin del copago, en fin, una serie de cosas. ¿Cuándo una persona, un apoderado que tiene un hijo en un colegio particular subvencionado, por ejemplo, de Santiago, que paga 60 mil pesos al mes, lo va a dejar de hacer? Yo no le puedo dar hoy día la fecha, porque pasa lo siguiente. Primero que nada, vamos a cumplir nuestro compromiso de ingresar los proyectos de ley de la reforma educacional antes de los cien primeros días. Luego entra el Parlamento. ¿Pero dentro del caso de su gobierno? ¿Cuatro años? No, sí, de todas maneras. Ah, ya. Nuestra aspiración sería de que entramos en los proyectos en los primeros cien días, se aprueba, ojalá al 2015, hay ahí una gradualidad para darle a los colegios, porque nosotros vamos a empezar a financiarnos, ¿verdad?, lo que hoy día pagan los colegios. Eso no es un día todos los colegios de Chile, hay una cierta gradualidad que se va a expresar. Pero durante mi gobierno la gente va a dejar de tener que pagar el financiamiento compartido. ¿Y qué pasa con las universidades? ¿Tampoco? No, lo que hemos señalado es que la reforma tributaria lo que nos permite en régimen es asegurar que durante mi gobierno el 70% de los estudiantes no van a tener que pagar la educación superior, pero que el proyecto ley que vamos a enviar va a asegurar que el 100%, tal como hicimos en la reforma previsional, que en mi gobierno pasaron dos o tres años, pero después siguió en los próximos años hasta lograr que todo el universo reciba los beneficios que corresponden. Incluyendo universidades como la Adolfo Ibañez, como la Universidad de los Andes. Lo que hemos señalado es que esto no es un cheque en blanco para cualquier universidad que haga lo que quiera con la plata. No. Las universidades que van a recibir los recursos son aquellas universidades que tienen que firmar un memorándum con el Ministerio de Educación, porque aquí no solo queremos gratuidad, no queremos educación gratis y mala, queremos educación de calidad. Universidades que se acrediten por una instancia de acreditación autónoma, ¿no es verdad? Que garantice que la acreditación es lo que corresponde. Entonces, aquí obviamente, pero aquí también va a requerir de las universidades un compromiso. ¿Qué va a pasar con los colegios privados? No, nosotros hemos dicho que queremos una educación pública de calidad, pero por cierto que habrá colegios privados donde los padres lleven a sus hijos, ellos paguen su educación, pero ahí lo que nuevamente vamos a asegurar, educación de calidad no es verdad, para que efectivamente los niños tengan las oportunidades que se merecen. Y al evitar, o sea, al eliminar la selección, prohibir la selección de estudiantes, ¿qué va a pasar con el Instituto Nacional? ¿Qué va a pasar con el Liceo 1 donde usted estudió? ¿Cómo van a entrar? Lo que nosotros queremos es que sean los padres los que realmente seleccionen los colegios, y no que los colegios seleccionen a los padres debido a que eso les puede dar rendir en otro sentido. Pero no todos los alumnos pueden entrar a un colegio, hay cupos limitados. No, 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 porque lo que nosotros aspiramos es que no haya un liceo de excelencia, sino que todos los liceos sean de excelencia. Y en ese sentido, al asegurar calidad en todas las escuelas y liceos, la verdad es que los padres van a querer tener a sus hijos en muchos colegios distintos, y no solo en uno u otro que se considera el mejor. En la instalación de su nuevo gobierno ha habido varias críticas, sobre todo en el tema de los secretarios, la renuncia, la falta de información, en fin. Hay una figura clave que es el ministro más joven de su gabinete, y que además usted le dio la responsabilidad más alta, que es el Ministerio del Interior. Él tiene 40 años y se le dice que no es parte de la aristocracia de la concertación. ¿Por qué lo eligió a él? Yo conozco a Rodrigo Peñalillo hace muchos años, en el sentido de que he trabajado con él, he visto su capacidad de trabajo, lo talentoso que es, su sabiduría política, su capacidad, su olfato político, su capacidad de dar respuesta rápida a necesidades. Él tiene todas las características adecuadas para ser un muy buen ministro del Interior. Me llama la atención que mucha gente, que siempre ha estado reclamando, porque se requiere renovación de liderazgo, cuando uno hace una apuesta a un ministro joven, porque tiene las capacidades, los talentos, haya tanta crítica. La verdad es que yo estoy convencida que así como él fue mi jefe de campaña, tuvo un gran trabajo en la campaña y en el programa, va a ser un gran ministro del Interior. ¿Se saltó una generación ahí? Porque, por ejemplo, ¿por qué Camilo Escalona finalmente no está en su gobierno? Él habló incluso de un veto implícito, tácito. Nadie ha vetado a nadie aquí, y por cierto, yo menos que nadie, yo tengo un tremendo aprecio y respeto por Camilo Escalona, lo he dicho toda mi vida y lo reitero, creo que Camilo es un hombre, un gran político y que ha sido un rol fundamental en el desarrollo de la democracia en nuestro país. Cuando yo conformé este gabinete en un segundo pedido mío, lo conformé pensando en los perfiles necesarios para cumplir las tareas de gobierno, y en base a eso seleccioné a las personas que seleccionan. El reinicio de un diálogo con Bolivia, ¿está supeditado a que Bolivia retire la demanda en la Haya? ¿Es posible ese escenario? Nosotros creemos que es necesario restablecer un diálogo con el presidente Morales, con el gobierno y el pueblo de Bolivia, nosotros en mi gobierno definimos una agenda de 13 puntos, ellos estimaron que había habido poco avance en uno de los puntos, decidieron llevarlo a la Haya, y yo creo que es necesario retomar el diálogo de los otros 12 puntos, los de la Haya tienen que quedar ahí, porque nosotros creemos que en los otros 12 puntos hay temas de gran importancia, tanto para Chile como para Bolivia. En su primer discurso usted mencionó que lo estaba haciendo en la plaza de la Constitución porque quería una nueva Constitución, también ha dicho que no quiere que sea una Constitución fruto de la elite, nada más, sino que participen todos. ¿Asamblea Constituyente sí o no? Mecanismo participativo, democrático, legítimo y donde puedan participar todas las personas. ¿Es una asamblea constituyente? ¿Con otro nombre? Mecanismo que estamos definiendo exactamente cómo, ¿no es verdad? Y es por eso que no quiero enviar ahora los primeros 100 días al proyecto de ley, porque sería hacer un proyecto completamente de elite, hecho de expertos en una oficina. Vamos a buscar los mecanismos más eficientes, adecuados, que nos permita avanzar para recibir las propuestas y planteamientos y las necesidades y los anhelos de nuestros conciudadanos. Y por último, ¿la situación económica va a poner algún freno o va a realentar el ambicioso programa que usted ha propuesto? Lo que son los 50 primeras medidas, que en realidad son 56, en verdad, si uno la desmenuza, los primeros 100 días están financiadas. Cuesta en torno a los 720 millones de dólares y eso está financiado. Y en términos de una preocupación que existe hoy día, no es verdad, sobre la baja... ¿Hace una reforma tributaria en una situación económica que no está tan soltando? No, va sobre la baja del precio del cobre. La verdad es que el precio baja, pero la producción de cobre sube, por lo tanto, el aporte de la minería al fisco va a ser prácticamente exactamente lo mismo de este año que del año pasado, con lo cual, este año yo diría, no hay algo que temer en ese sentido. Y por último, la reforma tributaria, la verdad es que creo que las que están en contra de la reforma tributaria siempre van a decir que no es el momento, o porque la economía está muy bien no se requiere, o si la economía está mal no se puede hacer. La verdad es que el proyecto de reforma tributaria que nosotros vamos a enviar al Parlamento va a ser un proyecto serio, responsable, con la gradualidad necesaria, de manera que todos puedan adaptarse a este proceso, pero a la vez que tiene como objeto asegurar el financiamiento de la reforma educacional y de otras prestaciones sociales y de, digamos, equilibrar también nuestras cuentas. Así que yo creo que eso es necesario, lo vamos a mandar en los primeros 100 días de gobierno y esperamos que prontamente sea aprobado. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Mónica. Hasta una próxima vez.